Desde hace mucho tiempo urgen las reformas electorales, sin embargo le ha dado largas al tema, obedeciendo a una estrategia política y que piensa en las elecciones de 2020 en los Estados Unidos, afirma Juan Velásquez, experto en temas electorales. Yo creo también que el presidente de ustedes está calculando unas elecciones eventuales, está pensando en las eventuales elecciones de noviembre de 2020 en los Estados Unidos y en las siguientes posibilidades. Si el presidente Trump gana, inmediatamente tendrían que hacer reformas electorales, tanto en el mismo mes de noviembre, o llamando a elecciones, a reuniones extraordinarias en la Asamblea Nacional en el mes de diciembre. ¿Por qué razón? Porque paralelo a las reformas electorales que son necesarísimas, también es necesario hacer algunas reformas constitucionales. Y como se recordará, las reformas constitucionales solamente pueden ser hechas, las constitucionales pueden ser hechas en dos legislaturas, tienen que ser hechas en noviembre y en diciembre, a partir del 10 de enero, que se inicie la siguiente legislatura. Paralelamente a eso, el presidente Ortega está pensando que si gana el candidato Joe Biden, estas reformas podrían ser más cosméticas, podrían ser menos incisivas para él, que arriesgue el gobierno que él preside. Velázquez agrega que Ortega debe de tomar en cuenta la presión internacional sobre dichas reformas. El estado desastroso económico en que esté el país ya va a estar en noviembre de este año y va a continuar en el próximo año, porque es una cosa completamente que tenemos que estar entendidos. Mientras el gobierno del presidente Daniel Ortega no resuelva estos problemas, el país continuará encaminándose hacia un caos financiero, social y político. De tal modo pues que estamos a mediados del año 2020 y posiblemente las reformas electorales deben comenzar a debatirse desde ya. Ahora hay que ver también con quién lo va a hacer, si solamente lo hace con los partidos políticos o con delegados de la sociedad civil, justamente porque la sociedad civil es la que vota en las elecciones generales. No tiene que estar registrado una persona, un ciudadano o ciudadana en un partido político para poder ir a votar. No, pues que tiene ante sí un panorama bastante, tanto complicado como lleno de incertidumbres. Noticias 12, Darlen Tellez.